Compadre Jerry Escalante y Gavis de Véniz Ay hace tiempo yo quería Hacer una canción poniéndole una melodía Para cantarle cuatro versos A esa muchacha tan bonita A esa muchacha que hoy en día es esposa mía Y voy a hacerlo cantándole con ganas A esa mujer bonita que tanto quiero yo Y a Dios le pido que no le falte nada Que nos dé larga vida pa' que gozemos los dos Porque yo quiero a mi nena Con todo mi corazón Siempre será mi compañera Queriendo la confirmar La conocí a ella en mi tierra natal Y de ella me enamoré Le prometí que con ella me iba a casar Y con ella me casé Y le digo que de mí no vaya a dudar Que yo nunca la cambiaré Y le digo que de mí no vaya a dudar Que yo nunca la cambiaré Compadre Júri J. Rodríguez Y Dagoberto Valdonado De Ronquillo Y Dagoberto Valdonado Pegando a Esquimia Cuentra tu guitarra Tomás Maza Goza esta canción I am behind Ay yo sé bien que en este mundo Hay bastantes muchachas Y solo a ti vida mía Ay yo te di mi amor profundo Cuando te entregaste a mi ese día Te prometí que solo a ti yo te querría Y voy a hacerlo Cantándote con ganas A ti mujer bonita Que tanto quiero yo Y a Dios le pido Que no te falte nada Que nos dé larga vida Pa' que gozemos los dos Porque yo quiero a mi nena Porque yo quiero a mi nena Con todo mi corazón Siempre será mi compañera Queriendo la con fervor La conocí en mi tierra La conocí en mi tierra natal Y de ella me enamoré Le prometí que con ella me iba a casar Y con ella me casé Y le digo que de mí no vaya a dudar Que yo nunca la cambiaré Y le digo que de mí no vaya a dudar Que yo nunca la cambiaré Alfonso y Jorge Cantillo Y a ti Anito